Bueno, buenos días. En primer lugar, también agradecer al CEU y a CEFAS que hayan pensado en mí, en traerme. Siempre cuento lo mismo y es que es verdad. Siempre me sorprendo de que la gente piense que tengo algo interesante que decir. Porque, claro, si te invitan es porque creen que tienes algo interesante que decir. La verdad es que yo había hecho mis deberes. Me había escrito seis folios de letra apretada, que no voy a torturar leyéndolo. No os preocupéis. Me siento también como un poco telonero con dos estrellas y yo ahí como, bueno, a ver qué toco. Pero nada más. Solo agradecer la compañía, la invitación y todo esto. Bueno, también quiero agradecer el título de la mesa porque el título de la mesa es muy bueno, la verdad. Porque es que te da... Escribir seis folios es casi fácil. Sale solo. Pero es verdad que cuando uno se pone a pensar bien en esto de los retos de la educación, tiene como dos posturas posibles que son contradictorias. La primera es echar la bronca a la cultura en la que vivimos. O sea, la idea de qué mal vamos, qué mal vamos, el apocalipsis está... Le quedan dos telediarios y uno va por los deportes. O sea, no queda nada. Esto está ya... Y la segunda es la contraria. Es la de pensar qué bien vamos, el mundo es todo optimismo, todo vamos a mejor, hay más cosas, tenemos más cachivaches, llega la inteligencia artificial, por fin nos va a poder sustituir o yo qué sé, pagará impuestos por nosotros y podremos jubilarnos, no sé. En fin, ninguna de esas dos posturas creo yo que es correcta. Lo primero que habría que hacer cuando uno se enfrenta a este tema de los retos de la educación es pensar un poco qué es eso de la educación. La educación, claro, yo me dedico profesionalmente a dar clase a maestros de teoría de la educación. Seguro que oís teoría y ya os viene un bajón. Pero es realmente la asignatura más importante de la carrera. Y la más bonita. Pues resulta que lo primero que nos preguntamos cuando empezamos a hablar en teoría de la educación es qué es eso de la educación. Y la educación está claro, todos lo sabéis, no es solo lo que pasa en la escuela, evidentemente. La educación es algo que acompaña al ser humano desde que nace. Digamos que hay un filósofo español muy poco conocido, se llama Eduardo Nicol, que decía que el ser humano es un ser que no nace entero. Tiene que ir enterándose poco a poco. Y la vida es enterándonos poco a poco. Y además, lo bueno que tiene el ser humano es que nunca se entera del todo. O sea, siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos en una disponibilidad de apertura. Porque no nos hacemos con la cultura. No existe algo así como un ser natural y luego un ser cultural como ha hecho Virginia. Por cierto, un apunte. Yo creo que David Serrano ha sido súper innovador cuando ha dicho lo de volver al libro. Porque he estado mirando antes... Me gusta mucho la etimología. Es una cosa muy bonita. Si tú miras la definición de innovación en la RAE, la segunda acepción dice volver algo a su anterior estado. Que es una forma muy curiosa de ser innovador. O sea, que quizás volver al libro sea ser realmente innovador. Lo que yo había pensado en estos foros, que no voy a leer pero voy a contar, porque ya que los he escrito y he pensado sobre ellos, pues tampoco los voy a dejar en el seco roto. Es que digamos que vivimos entre lo que yo he denominado tres retos. Hay tres retos en este fenómeno de la educación. O yo he recogido tres retos. Seguro que hay muchos más. Pero yo he recogido tres. Y creo que los tres son un poco complicados de explicar. Por eso lo había escrito. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo. El primer reto es el reto que viene de un fenómeno que es propiamente moderno, pero acrecentado aún más en la posmodernidad en la que vivimos, en la que estamos todos, que es la privatización del bien. Vivimos en un mundo donde el bien está privatizado. Esto, hay un filósofo católico, posiblemente de los cinco filósofos más influyentes en los últimos 50 años del catolicismo. Uno es este, que es Alain McIntyre, que en su conferencia de toma de posesión de su cátedra en Notre Dame, produció una conferencia que tituló precisamente así, la privatización del bien. ¿Y qué quiere decir eso de la privatización del bien y por qué es un reto para nosotros? Pues lo que McIntyre dice en esa conferencia es que hasta entonces, hasta la modernidad, ser bueno, o sea, mi bien propio, no era diferente al bien común. No era algo contradictorio. Por supuesto puede haber conflictos entre personas buscando un mismo objetivo, claro que sí. Y por eso los clásicos, digamos que no trabajaban el derecho, porque claro que hay conflictos. Pero lo bueno no era nunca algo que tú decidías solo. Tú entrabas en una tradición. Es decir, el bien era un asunto público. Lo que era bueno para ti es un asunto público, no un asunto privado. Ahora, lo que es bueno para ti es un asunto privado, esencialmente privado. Esto es muy importante, porque fijaos, esto tiene consecuencias muy fáciles en cosas que nosotros vemos ahora en el magisterio del día a día. Y es esta especie de hincapié que se hace en las competencias, que son éticamente neutrales. Trabajar en equipo viene muy bien para una banda terrorista y también para una organización benéfica. Es decir, la competencia de trabajar en equipo es moralmente neutral. Todas las competencias que se trabajan son moralmente neutrales. Pero los contenidos, los contenidos que antes se trabajaban, digamos, los contenidos, sobre todo los que están en cuestión, que son los contenidos humanistas. Los contenidos humanistas ya no se trabajan, han perdido prestigio. Las humanidades han perdido prestigio. ¿Por qué han perdido prestigio? Porque las humanidades tratan sobre el bien, la verdad, la belleza. Y eso depende de cada uno. Yo qué sé. El bien, bueno, cada uno sabrá lo que es el bien. ¿Qué debe hacer un adolescente con su sexualidad? Yo qué sé, lo que le dé la gana. Mientras no haga daño a otro, ¿me tengo que meter yo en eso? ¿Es un asunto de la educación? ¿Es un asunto de la educación pública? De lo público es, a lo mejor, un asunto de sanidad pública. Si resulta que hay una epidemia de, yo qué sé, de viruela del mono, ¿vale? Pues entonces es un asunto de sanidad pública. Habrá que ver qué está pasando y cómo controlamos eso. Pero la sexualidad es un asunto público. El que sea bueno para el ser humano es un asunto público en ese sentido. Bueno, pues yo creo que el hecho de que hayamos entrado en este periodo de privatización del bien, que ya está exacerbadísimo, o sea, de que el yo sea el rey absoluto, ¿vale? Y sobre el que si tú te metes en eso vas a meterte en problemas, ¿vale? Vas a meterte en problemas. Pero si no te metes en eso no vas a educar en un sentido significativo. Pues ese es el primero de los retos, la privatización del bien. Es el primero de los retos. Es decir, se trata de sacar en el ámbito público cosas sobre el bien, lo que es bueno, ¿vale? Hay que pensar, por ejemplo, si el cuerpo, y este es el segundo de los retos, lo voy a relacionar con esto, que vivimos en un mundo desmaterializado. Casi los únicos materialistas que quedan, ya ni los marxistas, porque los marxistas han abandonado el materialismo. El neomarxismo no es materialista, es más bien dualista. Los únicos materialistas que realmente quedan son los católicos, si os dais cuenta. Son los únicos que se toman en serio la materia. O sea, los únicos que viven en el mundo real de las cosas y donde el cuerpo tiene un significado. Por eso nosotros no decimos... Hay mucha gente que piensa... Lo podéis preguntar a vuestros amigos, ¿no? Cuando muráis, ¿qué queréis que hagan con vuestro cuerpo? Me da igual, el cuerpo no es nada. El cuerpo es una herramienta a mi disposición. ¿Vale? Si yo soy un adolescente y puedo montar una cuenta en OnlyFans, si no haces daño a nadie, ¿tengo que yo decirle algo a ese adolescente? ¿Tengo que decirle que quizás su cuerpo pida otra cosa? ¿Su propia corporalidad esté pidiendo otra cosa? ¿Quizás su tristeza venga de que no se toma en serio su corporalidad y su significado? ¿Tengo que decirle eso? ¿Tengo que entrar en eso? ¿Tengo que entrar en la consideración real de la materia? Pues yo creo que sí. Y ese es otro de los retos, el reto de la materialidad. El recuperar la materialidad como un objeto educativo. Y el tercero de los retos, así como intervención inicial, ¿vale? No voy a abusar mucho del tiempo, para que haya tiempo para dialogar. El tercero de los retos yo creo que es el reto de la tecnología. Fijaos que la tecnología es una cosa como mal comprendida, aunque desde siempre sabemos gracias a la tradición esta que no privatizó el bien, sino que intentaba encontrar la verdad de las cosas. Sabemos que la tecnología nunca es neutra, ¿vale? La tecnología no es neutra. La tecnología, decía, lo sabemos desde el Fedro. Hay un mito en el Fedro de Teus y Tamus, que está muy bien, donde Tamus le explica, creo que Tamus le explica a Teus el invento de la escritura. Dice, qué inventazo la escritura, qué bien nos ha venido, fíjate, ahí podemos coger todo el conocimiento humano. Y Teus le dice, bueno, espérate, lo que has inventado es un fármaco contra el olvido. Es decir, harás que la gente sepa sin saber, porque lo tendrá todo escrito. Habrá un olvido de la memoria. Es decir, ya Platón se daba cuenta de que la tecnología tiene un efecto sobre lo que somos. ¿Vale? La tecnología, nosotros, decía Marsa Malujan, nosotros hacemos tecnología y luego la tecnología nos hace a nosotros. Cuando tú, por ejemplo, vuelvo al adolescente, decides regalarle un móvil a un adolescente, ya no creo que deberías pensar si está regalando un móvil a un adolescente o está regalando un adolescente a un móvil. Esto es un poco un abutar, ¿vale? El móvil no tiene agencia, no es un ser libre. Pero es verdad que el móvil interactúa. Es decir, el móvil se configura conforme lo que el adolescente haga con él. Y el móvil responde. Y sus respuestas van haciendo al adolescente. Claro que lo van haciendo. Si uno se acostumbra a ver Reels en Instagram o Shorts de TikTok o Shorts de YouTube, se pueden pasar horas y horas. Uno puede decir, madre mía, he perdido aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa algo sobre tu atención. Claro que estás formando tu atención. No es algo neutral. No es algo, no, no pasa nada. No, claro que pasa. O sea, tu atención se está formando. Tus conexiones neuronales están formando. Si nos vamos al tema más bioquímico, ¿vale? Tus conexiones neuronales se están formando. Claro que hay un reto con la tecnología. No en el sentido de tener miedo a la tecnología, sino de saber exactamente cómo funciona la tecnología. Y quién es quién en la tecnología. O sea, esos serían, yo creo, los tres retos más importantes. Tenía aquí varios detalles así, graciosillos y tal. Pero bueno, lo vamos a dejar. De momento, así como primera intervención, yo creo que está bien, ¿no? Aunque te has metido un poco con la pedagogía y tal, y los maestros, hay que apartar la educación de los educadores y de los profesionales, esta es una reivindicación de que los educadores también pensamos sobre la educación. Hay que tenernos un poco en cuenta. No todos decimos lo mismo. Nada más. Muchas gracias. Gracias.